grabando Hola César Bienvenido a este comienzo de este nuevo año estando en hoy en el signo de acuario y como tú eres acuariano y yo también vamos a hablar de un tema muy acuariano como son digamos todos los conocimientos que tú has adquirido con tu experiencia en todas tus especializaciones porque quiero contarles que hoy tenemos un invitado por lo alto en todos sus estudios bueno digamos que voy a hacer un pequeño resumen y tú ya hablas un poquito de ti pero así como para presentarlo pues he doctorado en educación y teoría crítica en el centro de movimientos sociales de la escuela de ciencias sociales en París el doctorado en ciencias de la universidad de Tolosí Francia igualmente maestría en educación que es un tema que vamos a tocar hoy que nos apasiona en la universidad javeriana de Bogotá especialización en proyectos para la cooperación internacional de la educación superior de la universidad externada de Colombia y hoy digamos que traje aquí la imagen del libro que tenemos a nuestras espaldas porque se va a hacer como el tema central de nuestra conversación hoy bienvenido y cuéntanos sobre ti dónde te encuentras en este momento y ya pues luego hablamos de de tu libro porque esta conversación se llama itinerarios de la narrativa y vamos a hacer como un viajecito muy bien este clara muchas gracias por invitarme a este fabuloso programa en tu canal que he disfrutado mucho pues me da mucho gusto reencontrarme en estos espacios o seguirme encontrando en estos espacios con una amiga tan querida que hace más de 25 años yo soy profesor de la universidad de Guadalajara en Jalisco México la tierra además del tequila por su denominación de origen yo la universidad como investigador y como del sistema nacional de investigadores de México soy como un científico social interesado en los temas de la formación la narrativa y las didácticas de la enseñanza de la investigación de ciencias sociales y humanidades pues básicamente mi educación la hice parte en que fue un colegio de lazayistas y posteriormente pues estudié en la universidad de Medellín en un convenio con la javeriana y después hice un estudio sobre cooperación internacional en el externo de Colombia muy interesante esta universidad porque fue la primera universidad externa a el mundo confesional el mundo religioso digamos y posteriormente tuve la oportunidad ya desde hace prácticamente 19 años estoy en México trabajando en la universidad y a través de la universidad fui a hacer mis estudios de doctorado en la universidad de Cudus al sur de Francia en ciencias de la educación y después un postdoctorado ahí en en París en la escuela de altos estudios en el como bien decías en el instituto que tiene ahí que aloja el centro de movimientos sociales donde tuve pues oportunidad de compartir la belleza de las de las conferencias de Mohan y de una playa pues de filósofos y sociólogos digamos del mundo social que me permitieron los proyectos como un espacio de trabajo en el educativo particularmente uno de los elementos más interesantes en los que he dedicado gran parte de mi investigación es el tema de la narrativa que es el tema que nos reúne hoy a estos dos amigos para hablar un poco de esta idea entre la narrativa y lo formativo totalmente de acuerdo César una pequeña interrupción cita creo que el solido de tu pues necesita un pequeño ajuste o de repente hablar un poquito más más porque escuché que no sé había palabritas que se estaban perdiendo como para que la gente no se pierda de este contenido tan importante volviendo entonces al marco del lenguaje de los escenarios de tú como viajero y como todo este marco digamos expansivo donde tú también te mueves para poder crear estos digamos lenguajes que enseñas alumnos de de máster y doctorados y en distintas universidades aquí en Inglaterra en España cuéntanos un poquito sobre este libro que es como una guía muy buena desde el punto de vista de unir lenguaje narrativa itinerarios biografía cuéntanos un poquito sobre sobre cómo condensaste en este libro esas temáticas muchas gracias una pregunta muy interesante muy bella también porque este libro que muy amablemente estás colocando como fondo de esta conversación es una recapitulación de todo el trabajo científico en el cual hemos escrito cerca de 12 libros sobre diferentes temas relacionados con la narrativa con la justicia social con el reconocimiento social etc tú puedes observar que en el libro hay una un astrolabe que es el precursor de la película y que bien lo lees de una manera muy muy concreta y muy oportuna el astrolabio es una guía en el viaje el libro está planteado como un viaje un viaje que me parece tiene varias licencias ya uno cuando ha transitado un tiempo por la digamos por la investigación y por la academia empieza a dejar de pedir permisos y empieza a escribir lo que uno desea finalmente no hay a nadie que pedirle permiso para uno escribir su favor después de escribir una cantidad de libros de artículos de una manera muy académica una compañera de trabajo me hizo me hizo comprender yo escribía de una forma científica con elementos anecdóticos y eso me llevó a pensar lo importante de la narrativa y sobre todo pues tuve la maestría desde la maestría del doctorado tuve la oportunidad de trabajar con filósofos y con sociólogos que estaban vinculados no necesariamente a libros sino con textos que estaban vinculados ante la narrativa la narrativa y el viaje están muy vinculados porque siempre preguntamos a alguien donde has estado que hay de tu vida y lo que resulta de esa digamos de esa retrospectiva del del trabajo narrativo es un relato y ese relato nos permite ubicar una gran cantidad de elementos muy interesantes que están vinculados a la experiencia de los sujetos entonces como como pensé este libro como reunión también y además la puerta abierta a una trilogía que acompaña a este libro porque son tres libros y además a otra trilogía que luego te contaré que se llama Limbo 1, 2, 3 este en primer lugar el relato nace con una provocación aristotélica el relato nace como Aristóteles nos permite plantear esa experiencia vivida y narrada bajo el nombre de mitos ese mitos quiere decir fábula o intriga que tan interesante entre los griegos se agolpaban en el ágora en la plaza pública a fabular a consabular como el que conocemos ahora que es como dos o más a jodernos a un tercero claro que no este más bien fabular en ese tiempo era contarse fábulas contarse historias pero historias que según la tradición helenística es decir del siglo cuarto del siglo cuarto a contarse historias que tuvieran una enseñanza de vida y ese es el poder que tiene la fábula ¿no? la fábula como intención de narrar algo que nos enseña algo de nuestro éxito sí además porque yo digo que actualmente trayendo pues las técnicas griegas al momento actual todos tenemos muchas fábulas para contar y muchas anécdotas porque hemos tenido digamos una serie de experiencias muy rápidas y vivencias que no solamente están compuestas de de la realidad sino también de todos aquellos viajes internos y externos que todos estamos realizando en este momento como como habitantes de la tierra claro y sobre todo porque ese viaje a medida en que vamos viajando sin necesidad de la corporeidad se hace mucho más creativo es decir podemos estar como tú y yo México e Inglaterra sin sin encontrarlos físicamente claro entonces en ese sentido podemos este contar historias que inclusive están vinculadas a historias no 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 están mediadas por el cuerpo pero déjame seguir contándote un poquito sobre este sobre este texto en el texto ves algo muy interesante y es el el fondo del texto es un papiro el papiro tiene una importancia enorme enorme porque este el papiro como nos lo dice Irene Vallejo en un hermoso un hermoso que se llama el infinito en un junco nos habla de cómo la revolución que hubo del paso de las tablillas de arcilla griega a la a los eh lienzos que se hacían a través de los cueros eh de la piel de carneros o de la piel de oveja eh y pasado a un hermoso eh una hermosa planta finamente entrelazada en sus fibras verticales y horizontales para construir un lienzo eh que básicamente eh recuperó todas las historias de el mundo antiguo están hablando de la biblioteca de alejandría a través de los papiros de los rollos de papiros donde se escribieron este no solamente las escrituras sagradas de occidente eh y eh sino pues toda básicamente todas las historias ahí en esos papiros se escribieron las obras de homero las obras de sócrates relatadas por por platón las enseñanzas de aristóteles de aristóteles de xenofón etc entonces este el tema del papiro y de la y de la escritura que acompaña el relato es muy importante porque esa fijación en la escritura nos permite leerlo nos permite saber este de qué se trataba por ejemplo uno de los grandes fabulistas eh esíodo era un gran pesar a que se quedó fijado en la escritura en un papiro nos dimos cuenta que fue uno de los más importantes también con Esopo fabulistas de la época elénica él escribe en un texto que domina los días y los trabajos los días y el trabajo muestra como era un pastor muestra como eh se queja inclusive de los gobernantes habla del mundo bucólico del mundo del trabajo de la rudeza del trabajo diario etcétera pero también escribe fábulas que nos ayudan a comprender a través de una antropomorfologización de las historias quiere decir devolver a los a los humanos animales para que puedan hablar y para que todo el mundo pudiera entender esas historias y pero sobre todo a una formación moral y más que todo ética esa potencia de las fábulas nos permiten repensar en las ciencias sociales todos los problemas que existen en términos de género exclusión etcétera nos ayudan a plantear problemas nos ayudan a construir este relato científico porque si te pones a mirar en realidad el mundo científico está hecho de relatos lo que yo llamo la novela científica y un poco clara eso es a lo que me he dedicado a escribir novelas científicas alguna vez en la feria internacional del libro me preguntaba una periodista o hacía más bien una afirmación muy interesante que yo en lugar de llevar a los estudiantes yo en lugar de traer como era yo en lugar de llevar a los estudiantes a la ciencia lo que hacía era traer la ciencia a los estudiantes esa afirmación me gustó mucho porque normalmente vemos a la ciencia un lenguaje cerrado donde escribimos palabras pues de gran nivel que nadie entiende y mientras más complicado sea menos entendemos pero en realidad el mundo científico está lleno de historias de intrigas de fábulas de metáforas de figuras de lenguaje que deberían permitir educar un pensamiento autónomo crítico pero sobre todo hablar de la existencia de los sujetos hay una parte que me una frasecita que me gusta mucho de tu libro es cómo cultivar la intuición epistémica para salirnos de la tradición y sobrepasar los patrones que ya no son aplicables a la construcción de una nueva educación háblanos un poquito de esta intuición que hay que incorporar actualmente pues a través de 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 tu forma de de enseñar claro que sí también una pregunta muy valiosa en los años 80 un teólogo llamado Pierre Bourdieu es muy famoso ¿me repites el nombre? Pierre Bourdieu este Pierre Bourdieu que trabajó en la en la escuela de altos estudios en París y que murió en los años 80 hablaba de una de una vigilancia epistemológica es decir de estar atentos a que todo ese lenguaje científico de dudar del lenguaje científico como el único lenguaje válido Pierre Bourdieu lo que rescató también fueron las historias locales la vivencia de los de los sujetos lo que se podía ver en la cultura Pierre Bourdieu escribió sobre la moda el cine el teatro sobre la sociología sobre las comunidades científicas etcétera entonces en las comunidades científicas hay envidias hay rencillas hay luchas de todo a lo que él denominó el campus pero después eso me puse a pensar es muy importante cerquita a la cognición al aprendizaje el tema de la intuición y ese tema es fundamental la intuición nos hace hablar de un mundo que no hay que comprobar sino un mundo lleno lleno de relatos cargados de sabiduría sentido y significado y eso y eso es más o menos lo que estudian las ciencias y las humanidades más que comprobar cosas lo que hace es formar y hacernos conciente formar en la conciencia del significado y sentido entonces ¿qué significa mi vida? ¿cómo está narrada? ¿cómo narro mi vida? mi padre era un narrador neto innato porque pues básicamente como descendiente de mineros alemanes y luego como médico en la ruralidad antioqueña en el oriente antioqueño en el oriente antioqueño profundo en las tierras de Cocorná San Luis que son territorios este que eran totalmente perdidos en la ruralidad en ese tiempo en la ruralidad mi padre tenía que recorrer todos esos caminos y se encontraba con la naciente violencia en Colombia entonces estaba vinculado de historias porque él tenía que recorrer en Mula y en las en la geografía tan supremamente quebrada de Antioquia del departamento de Antioquia que es un departamento con Panamá este pero en ese en esa geografía él encontraba personajes personajes tanto del ejemplo de la llamada violencia que se instauró en el campo en Colombia en los años cuarenta cincuenta y le tocó toda esta toda esta silencia de todos estos personajes que lo saludaban que lo admiraban por digamos por su servicio a todas estas personas y el servicio médico porque mi padre era médico entonces él a partir de eso empezó a contarnos historias y indefectiblemente nos dejó esa semilla de la narrativa por eso creo que la narrativa nos permite entrar a cualquier campo del significado y sentido por eso es tan formativo es formativo en el sentido que pone en escena pone en intriga pone en fábula nuestras vidas ¿no? entonces cuando contamos una historia no la contamos desde una manera científica la contamos con los elementos de nuestra propia identidad de nuestra propia biolenguaje y tienen sentido y significado por lo tanto una historia de una un relato de una persona de la ruralidad tiene tanta importancia como el relato de un presidente de un científico o de una persona de las artes o de la escritura ¿no? sí bueno a mí me cuando hablamos antes de que tú escribieras este libro cuando visitaste pues Inglaterra que estabas en la elaboración de poner ya en papel las ideas me gustó mucho como un pequeño resumen que me diste de la idea del libro pues así como global relacionada con los itinerarios de cuando una persona llega a una ciudad y cómo eso es aplicable a la vida de escritor de contador de historias de narrativa de fábula y de enseñanza amplíanos un poquito esa idea porque a mí me encantó esa manera como de 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 comparación porque todos somos viajeros así sea dentro de un país ahora la gente es más viajera dentro de distintas culturas pero es importante ese abordaje de una persona ante lo desconocido y sus aventuras una pregunta absolutamente inteligente importante porque básicamente el el viaje está vinculado a la palabra el relato sin relato no conocemos el viaje si yo voy a Egipto al Cairo como tuve la oportunidad de trabajar durante dos años espaciados entre temporadas de ir y venir y uno no lo cuenta el viaje no se activa es algo locuo es algo que pierde toda importancia pero cuando alguien nos nos dice ¿cómo te fue después de un viaje? esa esa mayéutica esa forma de preguntarle al otro de provocar al otro hace de parar el relato y por lo tanto conocemos el viaje esta esta forma de viajar tiene muchas raíces es una pregunta lo digo muy compleja que haces porque básicamente ese viaje se inicia en lo que denominamos como bedtime las historias que contamos antes de dormir a los niños es un viaje primero a través del viaje de otros personajes Jacques Perrault lo sabía muy bien que a través de Caperuja Roja nos iba a poner a viajar Charles Perrault perdón que nos iba a poner a viajar en un mundo no solamente de la moralidad sino de los personajes que son tan interesantes luego los hermanos Green Christian Ander etcétera etcétera Pinocho Pinocho claro todos estos porque todos son arquetípicos todos son arquetípicos claro y todo este mundo que se despliega después de la de la fábula y que pasa de la India eh a la al mundo árabe y después al mundo árabe las mil y una noches de Cali de Lima este y que termina en las fábulas griegas y después eh esas fábulas además evolucionan evolucionan en La Fontaine y evolucionan por ejemplo en ¿cómo se llama? en Carmen Lira en en Costa Rica en Rafael Pombo en Colombia en José Rosa Moreno en en México etcétera la fábula esa historia siempre tiene una un algo que decirnos algo que contarnos pero ¿qué es lo que nos cuenta el relato? el relato nos cuenta conceptos categorías entonces hay un niño que se pregunta ah mamá papá o hermano o hermana entonces el lobo era malo ¿no? se comía a comer a la pelucita se comía a la abuela pero era definitivamente malo el poder y la potencia heurística digamos de poder resolver problemas la potencia de significado que tienen las fábulas y los cuentos en las novelas es poder pensar en ese mundo de la gloria esto es malo bueno interesante ¿qué quiere decir entonces el bienestar la salud la violencia etcétera etcétera y los cuentos y los cuentos de hadas en dos espacios muy distintos un espacio escolar que cada vez se va volviendo más institucionalizado más serio menos imaginativo menos creativo y un espacio y un espacio completamente lleno de un universo de sueños un universo de imaginación hoy en día autores como Marta Sen y Marta Nussbaum hablan de el poder creativo de la narrativa hemos perdido básicamente porque al niño en la escuela empezamos ya no a preguntarle sobre qué piensa de este de ese relato como lo hacíamos en los cuentos de bedtime stories y y le pedimos que memorice o le pedimos que que aprenda contenidos que no entiende el niño pregunta ¿pero por qué el lobo quería comerse a la bolita ¿sí? ¿por qué había un patito feo? ¿por qué no lo querían? hay personas que no quieren pero ¿por qué no lo quieren mamá? yo soy feo soy fea entonces todo el mundo que nos devuelve que nos devuelve la literatura tan 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 entonces lo que genera el tema del relato es que se va distanciando del mundo ideal también pero del mundo experiencial de los objetos Nietzsche decía que los que los griegos eran tan supremamente obstinados por el conocimiento que si bien aprendían algo querían inmediatamente vivir inmediatamente vivirlo sí experimentarlo entonces ah el amor no pues a ver ¿qué es eso que hablan del amor? yo quiero experimentar la tristeza ¿no? entonces por eso ellos tenían estos géneros como la 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 tragedia que eran unos géneros o las narraciones épicas pero cualquiera que que haya sido el rol de Homero como escritor o lector o como escribano no se sabe no se sabe fue realmente Homero que nos dejó la Ilíada y la Odisea como la primera gran novela épica las dos primeras novelas épicas de Occidente entonces lo que y y definitivamente ambas vinculadas al viaje ¿no? vemos como Ulises regresa a Ítaca para este para después de este viaje maravilloso y tormentoso que hizo para regresar a la tierra ¿no? en busca de su familia de Penélope y de su hijo entonces el digamos lo que yo encontré en el vacío de la enseñanza de la investigación en ciencias sociales fue esta este faltante como de ayudarnos a construir la fundamentación teórica de las tesis de los estudiantes entonces empecé a ubicarlos en porque no inclusive encontramos muy pocas obras que nos ayuden a que los estudiantes puedan escribir su novela científica que es parte entonces pues escriben repiten no tienen hilo conductor este es un texto un poco un poco desalucido adicional César que a toda la narrativa digamos desde el punto de vista de experiencia y de y de ya ponerla en en palabras digamos en un texto necesita definitivamente la parte mágica lo lo inesperado lo que sucede de que tú no sabes que llegas a un lugar y cómo vas a abordar una situación desconocida entonces yo digo que adicional a esto es un elemento adicional para para incorporar en esta en esta temática educativa claro y además porque igual que Ulises no sabemos que nos vamos a encontrar en el camino el mundo educativo debería trabajar un poco más en la incertidumbre que en la certidumbre nada más ajustado a la época que vivimos o sea de conocimientos que hoy no tienen ningún sentido de situaciones como la pandemia que nos llevan a la total incertidumbre una cosa es enseñar en la certidumbre y otra en la incertidumbre y para la incertidumbre necesitamos imaginación esa imaginación creativa es importantísima y no proviene de comerse todos los libros sino de imaginar digo comerse en el sentido de leerlos hasta el cansancio no más bien de lo que dice Michelle Pequit una escritura muy interesante en literatura en estudios sobre literatura y sobre literacidad que realmente la lectura se completa cuando uno levanta después ha leído un texto es decir ese acto de levantar la mirada aparece como pero también de imaginación lo que nos hace la lectura es llevarnos al viaje y este viaje tan interesante sobre las posibilidades sin límite que tienen que tienen los textos entonces a partir de esa metáfora de la ciudad yo lo que hago es generar una agenda que tenga diferentes itinerarios te lo voy a explicar de esta manera tan sencilla uno va a Roma o a París que son ciudades emblemáticas no ciudad de México el mismo Londres y tú me dirás bueno los puntos de interés son muchos en estas cuatro ciudades o Sao Pablo cinco ciudades Buenos Aires seis ciudades que son tan interesantes tan supremamente que tienen tantos sitios de interés museo patrimonio histórico calles este cafés etcétera y ubique y coloco esos sitios de interés con un sentido de conocer específicamente imagínate que uno esté en este palacio de Invalid en París donde está la tumba de Napoleón y uno llegue ahí al frente de la tumba de Napoleón y no sepa quién era Napoleón entonces el viaje no tiene sentido ¿sabes? para nada nada para nada porque uno no conoce pues nada entonces ah pues mira que sí está grande y está bonito no sé qué pero no pero al tener la historia el conocimiento de lo quién es Napoleón qué fue Napoleón primero segundo tercero cuál fue la vida de él entonces pone en perspectiva esa vida el relato pone en perspectiva la vida de los sujetos entonces si esos esos digamos sitios de interés como museos los convierto yo en conceptos se vuelve más fácil entonces este tener que conocer en realidad a profundidad qué quiere decir ese concepto veamos por ejemplo democracia ¿no? entonces como si estuviéramos en la tumba de Napoleón y buscáramos el término de democracia haciendo un parangón con esto si no sabemos si visitamos el templo de la democracia por decirlo así no sabemos qué quiere decir esa palabra pues nos vamos rapidito porque no nos interesa sabemos poco igual que si estuviéramos en la tumba de Napoleón en el arco del triunfo por ejemplo en el ojo de Londres o en la pirámide en la ciudad de Teotihuacán en Ciudad de México alguien podría pasar por Teotihuacán y decir pues sí muy bonitas esas pirámides pero sin saber nada sin relato entonces invito a los estudiantes a que tal como si hiciéramos un viaje se ubicaran en una ciudad con una agenda turística científica comercial la que quisieran y empezaran a viajar por estos sitios de interés es obvio que no podemos visitar en un día Londres es demasiado grande hay demasiadas cosas para hacer si si ponemos esta misma idea en París pues es que son cuatro kilómetros de exposiciones en el Lourdes 22 exposiciones que van todos los días hago un pequeño paréntesis chistoso te acuerdas que yo te tú tuviste un día hace muchos años solamente un día y yo te llevé a Londres claro claro y que pasamos por unas tiendas sin tu vida y volvía museos bueno de todo digamos que no es lo mismo ver en un día la carrera o una ciudad que tomarse el tiempo y los espacios importantes históricamente para poder hacer la narrativa exacto entonces cuando tienes por ejemplo el itinerario de los museos digo bueno no voy a los restaurantes o más bien no voy a los edificios patrimoniales y más bien voy a los museos entonces si estoy en Inglaterra pues voy al British Museum con eso tengo para todo el día los días enteros claro si quiero ir a Greenwich no pues no tengo el tiempo porque por las distancias etcétera entonces digo bueno pues me voy a quedar en París solamente en el museo de lujo y tal vez tal vez tengo tiempo para ver alguna pequeña exposición del museo de off-site entonces lo que digo es que esos itinerarios pueden tener diferentes intencionalidades por ejemplo el primero de museos el segundo del Moulagus por ejemplo de espectáculos el tercero de restaurantes la comida en Italia ¿no? este luego en edificios patrimoniales entonces voy en Roma a por museo voy a los foros romanos etcétera etcétera de noviembre que es todos los festivales en los pueblos del festival de la muerte claro imagínate que uno quisiera hacer cuatro o cinco visitas en Ciudad de México no es posible porque hay tanto contenido entonces esto sirve a los estudiantes para que hagan viajes con elegidos y de una manera ordenada por el sentido y significado a ver Clara si tú y yo nos vamos a visitar saliendo de este maravilloso pueblo que nos vamos al bosque de de este de Ashton Fall pues no me lo puedes mostrar todo porque es muy grande ¿me entiendes? entonces pues tú dirías vamos por este camino y mañana si quieres volver vamos por este otro y me mostrarás dos o tres puntos específicos aquí en Ashton Forest hay que ir a Winnie the Pooh que es el lugar donde se escribió entonces básicamente un interés de alguien en cuentos interesado en cuentos es ir a mirar dónde fue el escenario de este osito y otro escenario es el histórico por ejemplo cuando Enrique VIII iba a Ana Molina Ana Molina Giver Giver Casto exacto exacto entonces porque era además un territorio de casa de Enrique VIII entonces esta idea de ordenar las temáticas y darles una dirección a través del viaje trae algo muy importante de lo que hablamos al principio pero que es como el punto potente más fuerte y el punto clave de toda esta pedagogía y de toda esta metodología y es el tema de la experiencia mientras en la mientras en la ciencia hablamos de experimento en las ciencias duras en las ciencias sociales y en las humanidades no hablamos de experimento sino de experiencia la experiencia es algo fundamental porque yo te puedo decir mira claro aquí a unas tres horas y media cuatro cuatro existe un lugar que se llama Puerto Vallarta y lo puedo describir puedo describirte las pirámides pero otra cosa es que Clara venga me haga la visita que ojalá puedas pronto tengo en mi lista México país número uno a visitar y otra cosa es que tú al frente de las pirámides me digas que monumental o sea porque lo hace porque lo has experimentado hay modos de experimentar o de experimentación intermedia como son los medios digitales la televisión etcétera etcétera los libros las fotografías pero no es lo mismo no no para nada hablar con un locatario estar al frente de las pirámides en Egipto y hablar con un locatario o hablar con otra persona y darse cuenta de o sea como recuperar este esta idea del relato de la experiencia adicional que no es lo mismo a través de los de las redes sociales porque la experiencia de los olores del clima de los cambios atmosféricos y del atardecer del amanecer digamos que todo el fenómeno de la naturaleza la descripción narrativa es fundamental adicional a la conexión con esos eventos porque no es lo mismo que personas que estén enteradas de que seres digamos muy avanzados estuvieron en Teotihuacán y que hay determinada atmósfera allí mucho más allá de lo que pueda ver alguien ver de las pirámides como construcción y ya hay simplemente otros niveles de experiencia donde se conecta con información distinta más profunda completamente de acuerdo y sobre todo que el tipo de narrativa de la experiencia es muy importante hay personas que han narrado sobre la violencia y es es desgarrador ¿no? la violencia en Juárez de las mujeres o de la guerra en Colombia o de la guerra en en África de África terrible pero también esa esa cualidad de narrar la experiencia nos permite entrar en los mundos de significado y sentido que tienen las personas hay personas que viven en la violencia otras personas que viven que son relatos de relatos de bienestar otros relatos críticos etc lo interesante de esta metodología que desarrollé enseño básicamente en toda en toda Iberoamérica y en Inglaterra he trabajado también con estudiantes en Francia en España en en Alejandría en Egipto en China es encontrar a un denominador que es el gusto agarrar la experiencia eso me parece importante devolver esa experiencia que tiene el niño en los bedtime stories en las lecturas de cuentos de hadas antes de dormir a un mundo sensible en la construcción de pensamiento crítico de conciencia de un pensamiento autónomo lo que terminan entonces a través de esta metáfora de las ciudades que hacen los estudiantes de posgrado porque fuera de mi actividad en la universidad me dedico a dar seminarios en todas partes del mundo de Mendita me parece muy muy interesante la forma en que ellos son capaces de convertir esos itinerarios en capítulos de sus tesis y como esos itinerarios hablan de la habitación de de estos estudiantes en cada uno de esos sitios de interés que por supuesto es una metáfora estos sitios de interés como los conceptos que tienen que trabajar en sus tesis en lugar de ir a la torre Eiffel pues van al concepto de democracia o de libertad o de política o de género etcétera etcétera entonces y van poniendo elementos de su propia experiencia en bueno ya digamos cerrando un poquito la temática que digamos nos podríamos pasar horas enteras acá porque es una temática de mucha importancia y que contempla muchos campos además del biográfico y de otros muchos saquemos como una moraleja hablando de faula saquemos una moraleja para finalizar mira Clara yo creo que hay un punto que me gustaría después hablar contigo si tienes la amabilidad de tener el honor de estar en tu programa claro de lo que significa que es lo que escribo como estudiante como novelista como escritor etcétera y es lo que un filósofo francés Paul Riker denominó como identidad narrativa los estudiantes no se reconocen normalmente cuando escriben sus tesis de lo que escribieron eso son textos ajenos pero cuando tú escribes tu novela como como has hecho tu libro de homeopatía o tus cuentos tú te des esa identidad narrativa es muy importante para el estudiante para el escritor para el dramaturgo porque se vuelve un elemento como un hilo conductor de la narrativa de la propia existencia eso es lo interesante de cómo cómo traer este mundo literario con una identidad narrativa que permita a los sujetos escribir su experiencia sensible su experiencia de vida nada más aburrido que leer un libro que no te conecta con un relato vívido con un relato que te permite conocer experimentar y decir llorar con el libro reírse con el libro identificarse con el libro esa identidad no solamente es del autor sino también de los lectores que se convierten en alguna forma en autores como unos cien años de soledad que empieza a decir claro en esto en los elementos que hay en cada uno de los personajes etcétera y que tiene ya a nivel mundial una identificación en lo humano yo diría para finalizar que el relato brinda sentido a la vida de los sujetos aún en los lenguajes más complejos más sencillos a los más complejos y ese es el poder y la potencia formativa del relato de poder relatar hoy en día un investigador como Tedesco nos habla un investigador argentino nos habla de igual que una filósofa americana nos habla de la necesidad de poder contar un relato y de reconocernos qué tan importante es dejar que los estudiantes permitir comentar escribir nuestro propio relato relato que está vinculado de sueños de imaginación de identidad de cultura para aprender cuántas veces escribimos cartas a nosotros mismos a otros que no van a leer pero descansamos con el deseo de cómo queremos ser en el futuro y qué queremos para nuestra vida y esa forma de relatar nos permite tener una educación continua a través de todas las cosas bueno digamos que antes de despedirnos mi moraleja de lo que aprendo pues de ti porque estamos todos aprendiendo también es de que la creatividad es fundamental para el desarrollo de cualquier identidad propia en el campo que sea entonces estoy muy agradecida con toda esta inspiración que nos has dejado no solamente para profesores para todas las personas que miran este programa para incentivar a que nuestras experiencias son todas posibles de narrar y de compartir a través de que cada persona empiece a desarrollar sus habilidades de escritura de contar sus historias y de compartirlas como tú lo haces a través de la manera educativa en todos estos escenarios geográficos e internacionales donde te mueves entonces muchísimas gracias por esa gran inspiración y también colocaremos el nombre de tu libro para que las personas debajo del video si están interesadas pues te contacten y sepan dónde conseguirlo claro que sí lo pueden conseguir a través de amazon en cualquier parte del mundo maravilloso itinerarios categoriales en el desarrollo de marcos teóricos y epistémicos césar correa arias editorial octaedro muy bien muchas gracias carita un placer esta conversación contigo y espero que podamos hablar de otros itinerarios artísticos musicales y hablar sobre el relato que hay mucho que decir total total amerito otro encuentro gracias felicidades felicidades hasta luego bye